Sí, así es, mira, vamos a tener un triangular ahorita en Orizaba, en el cual ya estaba pactado contra Morelos, y posteriormente me habló Puebla hace rato, y bueno, va a llegar Puebla y hacemos un triangular. Esto es importante porque, bueno, los jóvenes veracruzanos se foguean rumbo al campeonato nacional. Como sabrás, son diferentes estilos de cada estado, entonces creo que los tres estados van a estar beneficiados en este triangular. Va a ser en Orizaba, en el cual vamos a llegar yo creo que a partir de las 2 de la tarde mañana, y posteriormente las peleas empezarán a las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.